Episodio 2 Con el mismo equipo que el anterior El mismo Porque fue el equipo con el que lea ¿Qué pasa Carmen? ¿Cómo estás? Te voy a leer, lea a todo el mundo Resentimiento Voy con el mismo equipo Si, te decía Lucian, el juego me ha gustado Solo que me gustaría que tuviese una mejor progresión fuera de la partida Quitando eso, me gusta mucho Welcome to the afterlife ¿Le han crucijado? Ok, perfecto A ver, ocultista Médica de la peste Lo que no sé si llevarla a peste igual Supongo que la llevaré a peste Eh, Rathrock Yo también era muy fan del 1 Era más fan del 1 ¿Vale? Pero empecé a darle una oportunidad a este Y... Estoy mucho más enganchado a este que al 1, tío Son dos juegos distintos, ¿vale? El 1 es más RPG y este es más roguelike Está claro Pero este me encanta, tío, me encanta Le veo mucha más profundidad al combate Y mucha más estrategia a él Y es más duro Es más... Es más cabrón el juego, ¿sabes? Pero entiendo que te guste más el 1 A mí al principio me gustaba también mucho más el 1 Vale, Ritualista Curación cura más 10% más de probabilidad de merma Y así mismo Inicio debilitado A ver, no está mal eso Brujo, vida máxima Prefiero Ritualista Vamos a ir con Ritualista Que curamos más ¿Qué trice tiene? Más daño a los de Boraplagas No sé amar eso Cabeza hueca Si tiene mucha angustia Pierde crítico Bueno, no importa Antagonista Hostia, qué putada esto, chaval Esto es una mierda Esto es una mierda 10% de probabilidad de vínculo negativo Y menos 5% de vínculo positivo Más daño a los fanáticos Audaz Más daño Pero empiezas vulnerable Y cero resistencia a la sangre Al sangrado, que diga Y tú tienes inflexible Ah, vale Tienen los mismos Tienen los mismos strides Hasta que acabes la run con ellos Tienen los mismos strides Vale, te voy a llevar a pestes igual Yo creo Me gustó mucho el alquimista Me gustó un montón Tú vas Tú no tienes nada todavía Y tú tienes tempestad ¿No? Perdería vida máxima Y perdería velocidad Pero no importa Resistencia a enfermedades Resistencia a mermas Y más daño con el ataque Venga, tempestad Vámonos Se viene Hoy no juego al olsito No, hoy no juego al olsito Los domingos no juego al olsito Los domingos prefiero tomarme un descansito Y jugar a cualquier otra cosa Y sí Los domingos debería ser directos en YouTube Por probar A ver qué tal sale, tío Igual sale bien Es una cosa que estoy Barajando muchísimo, tío Muchísimo De hacer los directos en YouTube Antes salían bien porque eran Isaac únicamente Pero no sé No sé cuán Cuán bien se le ha recibido la variedad Allí Que el canal es de eso, ¿no? Pero No lo sé Sería probar Cuando vaya a ser aviso, obvio Sí, sí ¿Qué pasa, Suk? Saludos de Bogotá Grande, caña Suministros o baratija Prefiero la baratija Dame algo tocho Dame una baratija tocha Qué mierda Me podría haber dado algo tocho, tío Mientras salga Rocklikes todo va bien A ver, lo sí sería eso Si haces un directo en YouTube Sería como para pasarte un juego Un juego que dure cinco horas o algo así Te lo pasas directamente O si no, pues Rocklikes Ya está Que es lo que le gusta a la gente Y es lo más divertido de ver La verdad Tío, me gustaría poder venderte esta mierda No lo quiero Es que no quiero esto, tío Lo va a tirar Es que no me gusta Resistencia a la sangre Podemos hacer exploración de templos Y buscar templos para el ocultista Esto estaría muy bien Yo creo Producir cataplasmas Me he ido bien con los souls Me los he pasado todos Me los he pasado todos Voy a llevarme esto Para buscar templos de héroes ¿Vale? Y una baratija estaría bien ¿O qué? No, voy a ahorrar Que me puedo conseguir algo mejor Vámonos Ey, las habilidades Un segundo Un segundo Las habilidades ¿Qué estamos haciendo? Vamos a quitarnos la reflexión Y ponernos ¿Qué? La intimidación Era uno de ellos, ¿no? La purga Me la va a quitar también Aguantar Vale Era intimidación Y creo que era Ruina, ¿no? La ruina es muy buena Aunque la ruina es más como para voces Creo Pero bueno A ti hay que ponerte la cosecha Y a ti hay que ponerte La incisión Puedo usarla atrás Vale Gas cegador Y ápice de prevención Y quitarlo Hay que ponernos esto Y esto Y a ti ya está No me es para los protas ¿Quién quiere ser quién aquí? El respect team He tenido mala suerte Con el inicio, ¿eh? Los try son una mierda Y... Nos han salido reliquias Pero bueno Estamos empezando Es huevo el catanacero Y se viene DLC Si no me equivoco Rafrock Dame Joker Vale, Kyoshi Venga Yo ya fui Se da el lugar El leproso Claramente citro Vamos a jugar Va a poner citro Y tú por hablar Siroga Tú eres esta Te voy a poner siroga ¿Vale? Porque es una chica Y... Venga, Max Te voy a poner aquí Max Está bien Está bien, ¿no? Max, siroga Kyoshi Citro Estoy asumiendo tu género Eso es correcto ¿Qué icono tengo de tu canal? Nunca he sabido ¿Cómo que icono? Lucian ¿A qué te refieres? Del icono La cosa morada Ah, es el logo de... De Jin De los beats Tú tienes el de los beats ¿En algún momento diste beats? Creo que es de los 1000 beats O de 100 beats No sé Respect him ¿No? Cosecha Sangradito de tres turnos Una maldición aquí Un cuchillito por aquí ¡Uh! ¡Qué rico! No me acordaba De lo satisfactorio Que son las hostias Del leproso, ¿eh? ¡Ah, Dios mío! ¿Quién diseñó los iconos? Eh... Una empresa Norteamericana Que contraté hace como 5 años Me dejé una pasta, en verdad Y me arrepiento un poco Pero bueno Lo he hecho, hecho está ¿Qué dos habilidades subimos aquí al comienzo? El sisión es bueno, ¿eh? Para que tenga menos probabilidad de cegarse Esto podría ser una opción La ruina Hombre, podemos ir a... Vamos a ir... La pregunta es Vamos a ir a por un boss ahora Yo creo que me convendría hacer una run normalita Buscando habilidades para el ocultista Y luego sí arriesgarnos Porque tampoco los trades son un gran cosa, ¿eh? El navajazo A ver, de Kiyoshi La tomada La tomada La tonada estaría bien Pero no ahora A Shiroga habría que subirle Las granadas de la peste, ¿no? Siempre es muy bueno A dos objetivos Cuatro de peste Porque además Vas alquimista Si no me equivoco Pero espérate Más que daño y esas cosas Tenemos que subirnos Tendría que subirme Lo de ir para atrás Y meter esto Por ejemplo El camino al sepulcro Para meter combo Que va a aprovechar Citro Venga, sisión Ya está Voy así Si me equivoco Pues me equivoqué Exploración de templos de héroes Y en la proveeduría Necesitamos panes, ¿no? Vida máxima Vale, me duele gastarme eso Pero 10% de daño Pero pierdes velocidad ¿No? Los panqueques Esto es increíble Los panqueques ¿Os acordáis? Y... ¿Dónde vamos, por cierto? En Argentina ¡Eh! Podemos ir al desagüe Esto es bueno, ¿eh? Hospitales de campaña Consumo de llamas Podríamos empezar en el desagüe No es malo, ¿no? Es un nivel extra Además, empezando Por lo cual no será muy fuerte A los enemigos Podemos conseguir puntitos De maestría Creo que es worth it aquí Vale, un poquito de vida máxima A la peña Y... Para adelante, ¿no? Y... ¿Cómo os gusta este juego, gente? ¿Cómo os gusta? Estoy jugando al... Al Half a Night Death ¿Cuándo Darkest? No sé qué Está todo el mundo dormido Tal Me pongo a jugar al Darkest Eh, dale, no sé qué Qué guapo Dame este nombre Me pongo a jugar al Darkest De repente aquí todo el mundo Ando por culo, ¿sabes? ¿Me llevo algo? No, no Unos naipesitos Vamos a probar los naipes ¿Quieres descartar, no? Bueno, está bien Está bien Está bien Vámonos, ¿no? ¿Quieres descartar? Sí Sois adictos, ¿no? Yo también Yo también, tío Este juego está muy guapo Es que este juego está increíble Las cosas como son Este juego está muy guapo ¡Hostia! Ah, sí Me he puesto la de exploración de templos Vale Me he cagado, ¿eh? Sí, también tienes razón Ah, pero aquí no puedo verlo Ah, bueno Pues se me revela Al elegir ruta, ¿no? Bien, bien, bien Creando vínculos Creando vínculos, cracks Pásame la tabaquera, ¿quieres? Para, quita eso Estudio del académico No me gusta el estudio del académico Hostias Vínculos negativos aquí a saco, ¿no? Hostia Vínculos negativos a saco, chavales Esto no es malo, realmente Erudito Crear vínculos negativos no me gusta En verdad, ¿eh? Me parece una mierda Empezar a crear vínculos negativos Desde tan pronto Erudito es malo El conocimiento reina por sobre todo Vale, pues ha sido una mierda esto, ¿eh? También te digo Si no me veo fuerte Para bosses y nada Hacemos run de templos Y luego hacemos otra ¿Sabes? No pasa nada tampoco Don't fucking worry Vale, tráete la La guarrilla esta Perdón Me la has liado ¿Quién va a atacar primero? El zombie, ¿no? Bueno, pero al zombie no le voy a matar Está tan muerto ya Al de la caja no le puedo dar Ah, bueno Podría haberlo traído Bueno, ¿puedo hacer esto? Creo que ¿Le quito el imbis con eso? No No le quito el imbis con eso A tu casita, ¿no? Y resistimos la ceguera Perfecto Sí, los vínculos deciden la run completamente O sea, parece mentira Pero Los vínculos positivos ganan la run Crítico ¿Cómo una lápia puede sangrar? No lo No te cuestiones cosas Disfruta Tú disfruta Comamos de llama 72 ¿Esto qué es? Esto es combate, ¿no? La madriguera Vale Oye, ¿tenéis vínculos positivos algunos? Es que sois un asco, ¿eh? Buah Se están fraguando aquí Cosas muy malas Aquí tenemos que ir a por quién A por este, ¿no? O a por los serretes de atrás Vamos a tener un estimulante Esto quita muy poco Pero bueno ¡The enemy weakens! Resistió peste, vale Vale, podemos hacer esto ¿Tú te mueres? No Con esto sí, ¿no? Te mueres ya Los de atrás eran un coñazo Me acuerdo Vale, angustia Metemos una ruina Aunque creo que no funciona del todo, ¿no? Cosecha no merece la pena Bueno, sí, sí merece la pena No, no merecía la pena Vamos a traernos a este para adelante Ah, muy bien Me lo ha resistido Siete ¿Merece la pena una incisión o esto? Es que no quiero gastar esto, en verdad Quiero utilizar esto con el de Proso Voy a cambiarme de posición Vaya hostia Pegar de Proso Es una cosa Empezamos bien, ¿no? Buen crítico Voy a tener una curilla por ahí No, no os lleváis bien Tenemos los vínculos bastante malos Ahora mismo, ¿eh? Rayo de Esperanza Eso está muy bien Tenemos los vínculos bastante malos, tío Vale, vamos a ponerle esto a Siroga Y... Cincuenta extensión total Vamos a ponerle esto a ti Vale, un héroe Esto es para la diligencia Vale No está mal eso Vámonos Cubil o combate No, combate No viene el cubil Pero bueno, estamos empezando Y os digo Si no hacemos bosses Hacemos simplemente templos de héroe Sacamos habilidades con el ocultista Para ir más fuertes Y luego hacemos la run buena, ¿sabes? Vale, otra vez esto No me gusta ¿Cómo vamos? Mete una llamita Van a fallar, ¿no? Vaya, Uri no está mal Eh... Debería traer un cerrete de estos, ¿no? Grande, Master Qué cabronazo, ¿no? ¿Le puedo segar? Bien Segado y combo ¿Fallas? Oh A brilliant conclusion No tiene sentido Lo que pega al deproso No tiene sentido, ¿eh? Una tonadita Vale, nos reducimos un poquito el estrés, ¿no? ¡Ah! Resistió a pestes Está bien Eh... No tengo ruina con él Por lo cual no puedo quitar... Ruina no Purga Pues mira Solenidad O aguantar Me confundo todos los nombres Soy gilipollas Vale, tenemos estrés por aquí No pasa nada No pasa nada, ¿no? No No puedo usar la guitarrita Ah, podía haber utilizado lo de quitar el estrés Es cierto Me quitaba dos puntitos del estrés Con la... Con la solenidad Creo que se llama Oye, no me da maestrías Eso no me gusta Que no me den maestrías Porque he venido aquí Para templos de héroes Y maestrías Esto fue un grandísimo error Movernos, simplemente Eso fue un grandísimo error Si no, deja de dar por culo, ¿no? Pero es que, de verdad Elija al que elija Pierden todo el rato Nah, esto es fuertísimo, eh Los vínculos en esta partida Van a ser todos terribles Eh, vamos a quitar eso Buena, coño Max Marcada, joder Ah, que no... ¿Por qué no lo he quitado esto? Mermas Bien, coño Bien, coño Bien, bien, bien Coño Bien, bien, bien Coño, bien Eh... Cuchillito No No puedo tirar cuchillito No puedo hacer nada contigo, de hecho Joder Me lo traes más Me lo traes más, por favor Poco, poco, poco Eso, eh Realmente este mapa, tío No es del todo fácil, eh Este mapa no es del todo sencillo Tenemos una mala concepción De este mapa Yo creo, eh Los serdetes son chungos Los serdetes estos No veas, eh No tiene combinación Hostia putada, ¿no? Una solemnidad ahora O lo intentamos Voy a fallar Fijo Sí, renta De verdad Ahí tenía que haber usado ruina Yo creo Eh... Cosechita Unos sangraditos por ahí, ¿no? Un tirón de orejas aquí Vale, ese se muere ya Ese está muerto ¿Y tú? Bien Se mueren los dos Qué bien, tío Vale No tiene combo Tenía que haber tirado ruina, sí Desde un principio Haber hecho las cosas mejor Buena cura, ¿no? ¡Uh! Y le dejas a uno Mejor No tengo más tonadas Vale Uno De... Lo que sea Maestría ¿Eh? Esfera de visión Final del turno Convierte debilitado En manito Al golpear Aplica Obligación de tipo Tifón del demonio A tirón del demonio Añada un signo de negativo Cuando sufre un desplazamiento enemigo Obtiene un signo Ah... No es malo eso, ¿eh? ¿Yo empezaba debilitado? O sea, Max empieza debilitado con esto, ¿no? El ritualista Tienes probabilidad de empezar debilitado Pues venga Y además el tirón Le mete un signo negativo O sea, no es malo, ¿eh? Bien Otro puntito Gracias Hay un montón de barricadas aquí, ¿eh? Joder, ya basta, ¿no? Eh... ¡Hostias! Como tiene este La angustia No había dado cuenta Que la tenía En la shit Y no puedo utilizar esto aquí Mamma mía Solenidad Qué pena Qué pena empezar así Pero no puedo No puedo El colapso No puedo No puedo arriesgarme Un colapso Ni de coña Vamos Tres Son cuatro Bien Hacemos otro tirón de orejas aquí ¿Cuánto puede quitar esto? Tres a seis Igual mato, ¿eh? Tres Joder, le he dejado uno de vida Tócate el nabo, tío Es que tócatelo, ¿eh? Luego meto guitarrita, ¿eh? Pero me cargo a uno ya Vale Metamos una ruina Aunque igual ya no renta, ¿no? Bueno Igual sí renta Igual sí que renta, sí Mierda Resistió a enfermedad No puedo utilizar esto aquí delante Vale Cuidado, ¿eh? Cuidado que se puede morir Cura más o menos decente Bien, está bien esto Bueno, aquí tendría que haber metido un poco de... Quitarme... Última ronda No pasa nada, coño Pa'lante Cuchillazo Sangre Bueno, ya tengo que matarle Me encantaría tirar solemnidad aquí Pero tengo que matarle Vamos chunguetes, ¿eh? Y no te da maestría Este mapa no me está gustando El desagüe me está... Mira Este ron ha empezado muy mal, ¿no? Joder Ey, todo positivo Si te vas Todo el mundo quiere irse Vámonos de aquí Ya, ya sé que es para farmear Pero... Yo pensé que me darían maestrías Otra madre mía Demasiado... Es una locura No paro de combatir No tengo un segundo de respiro Y encima empiezo adelantado Porque no cambió la posición Que liada Acabo de liarla, ¿eh? ¿Qué? Ah, el debilitado No tengo para... Si le meto a este Se enfada a esta No tengo nada que hacer, ¿no? Maldición debilitante Me gustaría aquí Pero... ¿Cómo está malo? Solenidad Es que si no colapsa, ¿eh? Si no meto solenidad Colapsa Vale, puedo... Apurar un poco eso No puedo hacer nada ¿Fallas? Guitarrita, ahora sí Eh... Tú puedes utilizar solenidad ¡Uf! ¡Mamma mía! Está chungo esta mierda, ¿eh? Combinación Se come ocho Tú vas a tener que levantar aquí a la peña Y tú vas a tener que utilizar solenidad otra vez Joder Ocho y seis Vale No me queda solenidad ya La he gastado Vale Bueno, ha mejorado un poquito, ¿no? El estrés y tal Ah, mira, maestría Uno Una maestría solo No puedo ver nada aquí ¿Era el final? Yo creo que era el final, ¿verdad? Sí, era el final Yo siempre remato Sí, sí, sí Si veo la posibilidad De alargar y tirar una guitarrita Quitar estrés Lo hago Si no... Coño, todo bueno No me lo puedo creer Citro Azote de los demacrados ¿Quiénes son los demacrados? Sanguinarias Si tienes la vida baja Ganas crítico Y más 30 de daño Hostias Siroga Así que Siroga No va a hacer daño No es su fuerte Buscador de la urbe Se han curado enteros todos Está bien Pues tengo un punto La guitarrita yo creo, ¿no? Quitar tres renta, tío Vale El estrés es un problema Sí, ahora mismo Tengo las zapatillas Vamos a ver Escucha, ¿qué tenemos? Podemos comprar una baratija tocha Esta, por ejemplo 25% de curaciones con habilidades Lo que pasa es que las curaciones con habilidades Cómo afectan a los cultistas Cómo afectan a Max Porque el tío cura random ¿Sabes? Puede ser que la curación resultante De De la lotería Se vea potenciado un 25% Entiendo, ¿no? Pero como cura random Entre un valor y otro No sé si esto le afecta 4% de probabilidad de vínculo positivo Sería para la médico, ¿no? Vale, hay que llevarse Un par de... 32% 40% Vale, me puedo llevar esto Y estos cuatro ¿Hay algún botón para comprar rápido? ¿No? Y me quiero... Y me voy a llevar esto también Ya estaría, ¿no? Así que... Vamos a ponerle... Esto a Siroga Vidas máximas Y esto, vínculos positivos Ya estaría, ¿no? Y nos vamos a ir... Hostia, a la urbe ¡Eh! Vamos a la urbe Nunca he ido a la urbe Participan en resistencia Más 10% por la ley de colapso Hostias Esto... No, esto es muy bueno, tío Sí, sí, aquí... A ver Puede ser una ronda de hacer cosas Que no hemos hecho antes Afecta aumentando el mínimo Que puede curar Ah... Seguro Seguro Porque es que esto cura ¿Cuánto cura esto, coño? De 0 a 33% Bueno, como voy a curar más con él Vamos a ver qué tal Esto me gusta mucho, ¿eh? Me gustaría ir a la urbe Para ver la urbe Nunca he ido Creo que nunca he ido No, fui una vez Y me orí rapidísimo Pero creo que la urbe Es el más difícil, ¿verdad? Además tengo probabilidad de colapso Pero es que quiero verla, tío Quiero verla Aquí hay mucho daño de fuego Aparte Y resistencias a fuego Tengo nada, ¿no? 20, 20, 50 y 30 Tengo muy poco resistencia al fuego Pero no estaría mal, ¿eh? Para verla Además de inicio La primera run Voy a ir para allá Más para allá, tío Y la vemos Va a ser ese o casi 50 No sé cómo funciona, Anger La verdad ¿A que esto es malo? Respect, team ¡Eh! Respect, team ¡Ha vuelto! Medición debilitante Le da daño a Siroga Y la medición de la peste Le da doge A Max La artillería le da daño A... ¿Quién era este? Kiyoshi No, a Citro Y la reflexión Vale Respect, team 2 Voy a mirarlos Pero creo que no, ¿eh? Mejorada Sube 50 No, 33 Solo sube 50 Cuando la mejoras Yo creo que la curación resultante De la moneda al aire Es la que se ve aumentada ¿Sabes? Vale, hay un templo del héroe Uno Solo hay un templo del héroe ¡Qué pena, tío! Solo hay un puto templo del héroe ¡Qué pena, tío! Y además tenemos que ir por la izquierda Obligatoriamente Porque luego no hay forma de cambiar Hay que ir a la guarida Obligatoriamente, ¿eh? Porque si voy por la derecha Luego no hay forma de cambiar Y perderíamos el héroe Hay que ir por la izquierda Obligatorio, obligatorio Hay que ir a la guarida Luego de aplicar la curación Claro, a ver La curación del ocultista ¿Vale? Es una curación aleatoria Entre 0 y el 33% De la vida del objetivo Si el objetivo tiene 100 de vida Pues serían entre 0 y 33 Entonces Hay como una especie De moneda al aire, supongo Para que el juego decida Si entre 0 y 33 Imagínate, 15 Entonces De esos 15 Creo que lo amplifica un 25% ¿Sabes? Lo amplificaría a 18 Supongo A 18, no A 19, más o menos Creo que funciona así O sea, no es que No es que aumente el mínimo Sino que de la cura resultante La maximiza un 25% Creo que funciona así Si, mejora a suber 50, claro Joder Kiyoshi, hijo Menos 12, ¿qué, bobo? Vale No voy a ser el boss, ¿eh? No voy a ser el boss de aquí Ni de coña Haré un combate y mire O quizá dos Depende Ya veremos Tienen en serio De resistencia a la peste Ah, bueno, no Es que ya se los baja Creo Eh, 16 de vida 12, no sé qué Esto que... El chamán este que hace Ni puta idea, ¿no? ¿Y vosotros? Ni puta idea No sé qué hace nadie ¿Quién ataca primero? El chamán Agregado Me ha metido ceguera Y dos de estos ¿Quién va a atacar? Va a atacar este ¿Podemos meterle un esto? No, creo que no merece la pena, ¿no? O sí Ahí también podemos atraer al chamán ¿Fallas? Lo ha anclado aquí Vale Está en hard No puedo decir dificultad En este juego Que yo sepa Bueno, el juego ya es hard El juego ya es hard El juego ya está en hard Eh... Si utilizo una maldición debilitante Le doy daño aquí en Asiroga Pero yo para qué Le quiero dar daño a Asiroga En verdad ¡Madre! Todos los bufos Quiniebla llameante Ceguera No pasa nada Ay, quería tirar un cuchillazo atrás Joder, me has jodido, ¿eh? Me has jodido, gilipollas Ah, y falla Un gran desiroga, ¿no? Cuatro Y se ha quitado lo... Ah Me parece muy complicado Estos enemigos, ¿eh? Mira, ahora está como en llamas ¿Lo veis? Antes no estaba así Eh... Esto no mata ¿Y esto? Esto puede matar El golpe dobla al lebroso Es que no me gusta nada ese ítem, tío Ese ítem, esa habilidad Eh... ¿Siguientes recompensas? Nada, pasó, tío ¿Ganamos algo? ¿Aparte de esto? ¿Maestría? ¿No? Muertos Vale, estamos bien, ¿no? Que las llamas se recosijen con el cadáver de la soberbia Aquí hay que ir a la izquierda, hemos dicho, ¿verdad? Es que si vamos a la derecha, luego la cagamos Sí Izquierda Bien, ahí, subiendo Bien, bien, bien Llevaos bien, coño Llevaos bien, niños Llevaos bien Os meto así Hostia, los putos perros, ¿eh? Y empiezan con dodge, los perros Nunca mejor dicho Perros Vale, no pasa nada Le quitamos los dodges Todge no sé qué Supongo que una granadita de la peste entra, ¿no? Artillería traumática No está mal Buen daño Tú Me gustaría meter ruina, pero Prefiero llevarme la hostia yo Y aquí No tiene una lucecilla para ir a tope Para ir bien No merece la pena Granada de la peste Le daba daño ¿A quién? Ah, le daba dodge A Max Ah, lo ha resistido El puto perro Resiste esta Toma Más daño Vale, perro guardián Ah, que tiene contraataque Vale Supongo que el perro me atacará, ¿no? Vale Vale, pero le metemos combinación Doble ataque Es verdad Es muy heavy eso Es muy heavy Vale, me gustaría meter Ah, quería esto Pero los enemigos están todavía muy fuertes ¿No? Vale, son debilitantes Esto le daba daño a Siroga Meter una puñalada ¿Cuánto quitamos? 3 a 6 con 10 de crítico 4, 3 ¿En serio? Quita de la ruina No le sacas valor La verdad que sí Hombre La ruina Sí Se lo va a quitar No le saco ningún valor ahora a la ruina Y reflexión estaría bien Que además le da daño a Max O La talla para pegar a los dos de delante La talla mejor Sí, voy con la talla Me han dado resistencia al sangrado A cambio de resistencia al fuego En este mapa Perder resistencia al fuego Es un poco XD ¿No? Bueno, pero aquí también meten sangrados Así que Para ti está bien Encuentro de ayuda Está bien Y al tener combinación Podemos pegar a los dos de delante Y también tenemos daño aumentado Por el respeto Joder, perder aquí tantas cosas Me cabrea un montón O sea, perder relación Es una cosa que me enfada un poquito Perder 25 de llama No me hace mucha gracia Pero son muchas recompensas 6 Mira, resistencia al fuego A cambio de De la peste ¿A quién le metemos esto? Resistencia al fuego Bueno, ahora mismo A ti, ¿no? Y así Pues bueno, te caes con días Que no es tanto Esto lo voy a tirar Que me da todo el asco Ese objeto Y ya estaría Y aquí tenemos que elegir No, elegir no Hay que ir a la izquierda Es que no podemos ir a otro lado Vale, esto es un camino gratis ¿No? Aquí no hay combates Camino verde Ah, la más peste de esta Coño, quita Llama 45 Cuidado, eh Hospital de campaña Podemos quitarnos Cosas chungas Trights Vale, perder crítico Cuando tengo mucha angustia Bueno Fanfarrón Esto está bien quitárselo, eh Bueno, no, no es malo A ver, tiene más posibilidad De vínculo negativo Lo que pasa es que puedo obtener Taunt al golpear Que no es malo, en verdad, eh Esto te lo voy a quitar El homofóbico Homofóbico El homofílico ese Perdón Antagonista Voy a quitarle esto también No sé si quitar esto, eh Es que Cualquier cosa que me aumente El vínculo negativo Ahora mismo No me conviene nada Porque tengo las relaciones En la mierda, eh ¿Cómo va el mapa? No sé qué viene ahora, eh Desconocido Hay que ir por la izquierda Todo Ingreso al olvido Ingreso al... Sectarios Tío Un solo templo del héroe Eso es una putada, loco Vamos a quitárselo Ya está Es mejor quitar todo lo que refuerce Vínculos negativos Hay que quitarlo, tío Porque es que Tengo las relaciones fatal Vale, tú y tú Tienen 16 Pero 6 con Kyoshi Y 9 con Siroga, ¿sabes? Este ni siquiera tiene buenas Y ya está Hay que poner luz, eh Me queda luz Me queda uno solo de luz Me queda algo en eso Me he quitado bastante Echar la negativa, eh Bastante El ocultista talante Este combate no es complicado, ¿no? Pero hay que ponernos luz Ah, vale ¿Puedo meterle merma? Tiene 30 resistencia a la merma Vale Toma merma, tonto Puedo meter aquí una cuchillada O envenenarle Prefiero la cuchillada Realmente Vale, tiene doble combinación Toma, resistencia al sangrado Cargar Y aquí puedo meter Talla, ¿no? Ah, aquí está muy poquito Pero está cegado Confiamos Resistencia Tiene resistencia a todo Este cabrón No puedo meter sangrado Ni nada, ¿no? 167 Sí, por el bufo Vale, más daño aquí Spimerac se ha suscrito Tier 3 por 20 meses Que grande Que grande Spimerac Impresionante Grande Spimerac Muchísimas gracias, joder Saludos Un puto abrazo ¿Cómo estás, tío? Deberíamos golpear O defender Yo creo que defenderlo Está bien Buena ceguera, ¿no, papi? Le damos daño a Citro Uff Si tuviera la ruina aquí, ¿eh? No, he gastado la combinación Soy gilipollas Vale, pues mete otra En fin, una vez se me dice Que Henry te regala Es King de Sivir Ojalá pudiera Te la daría encantado Ya lo sabes 0-5 Ah, que tiene el escudo Vale, Segar Por favor Bien Bien El cañón no ha hecho nada, ¿eh? No ha hecho nada el cañón Grande Spimerac Esa por ti, ¿eh? Que jugáis todos Lo que... No me queda luz Bien Una relación por ahí Ha subido No me queda nada de luz ¿Me das llama, por favor? No me ha dado llama, tío Uh, unos naipes Los naipes tienen que arreglarme un poco la vida, ¿eh? Amuleto de encaje No, de anclaje, perdón Podríamos poner esto a él Para evitarle el movimiento, ¿no? Y el stun Perdemos un poco de muerte Pero bueno, pasa nada Resistencia a la peste Resistencia al sangrado Aquí podemos ponerle esto Bueno, por ahora no le interesa esto a nadie, ¿no? Podemos disipar cosas Resistencia satán No sé qué Hostia, vienen sectarios Y tengo la llama muy mal Voy a intentar no golpear Eh, me han dado unas benditas Vale, pues mira, pa' ti Vale, voy a intentar no golpear nada Si no bajo la llama, creo Joder, pues ya han entrado en el crítico Hostia, esto es una putada, tío Me baja muy rápido la llama, ¿eh? Viene doble sectario Es muchísimo ahora Pero bueno Spimerak Va por ti esto, ¿eh? Uh, vínculo positivo para todos Qué bonito Gracias Te quiero Citro Vale, no hay cerebro Está bien Pero todos tienen doge, ¿no? Todos empiezan con doge Porque todos empiezan con doges, tío Me parece injusto, ¿eh? Pégales ahora Si tienes cojones Vale, utilicemos esto ¡Oh! Pero Max ¿Qué ha sido esa hostia? ¿Eso qué ha sido? ¿Qué ha sido? ¿Qué has hecho ahí? Estás rotísimo Bien Y no falláis ninguno, ¿eh? No habéis fallado un puto ataque a nadie Joder No falláis ninguno Os habéis pasado por el forro de los huevos Todo el doge, ¿eh? De todos Qué barbaridad Qué pena No me voy a matarla, ¿eh? ¡Ay! Falla ¿Pero qué está pasando en este combate? Vale Bueno Ya ha tocado falla Está bien Vamos a hacer esto ¡Mamma mía! Grande, ¿no? Una maldición por aquí Toma, aportas a la muerte Este puede haber sido Este puede haber sido El combate con cultistas Más fácil de la historia Es impresionante Una maestría Diez de llama Bálsamo para quemaduras Me viene muy bien Resistencia a sangrados Otros naipes Tengo tres naipes Tenemos tres naipes Sí, sí, sí Tres naipes Bálsamo de quemaduras Te lo voy a poner a ti A Kiyoshi Madre mía Os estáis sacando a la polla Eso te viene bien Mira, se contrarrestan un poco el uno al otro Está bien Cuarenta y treinta Vale, está bien Vestión, ¿no? Vais con la polla al aire Ahora por la izquierda Vale A ver si consigo luz En alguno de estos Es que Hostia, treinta Hostia, lo que me ha bajado Al golpear eso, ¿eh? Vale, este combate Sí va a ser un poco más complicado Veintidós Mientras no le saques el monopoli Eso me ha gustado Mira, empiezan cegados Y ganamos daño Y... Hostia, pero bueno Citro, ¿qué te pasa? Citro, bajo la polla al aire, ¿eh? Todos cegados Y nosotros tenemos Sigilo Ha pasado turno No ha podido atacarme Ha pasado turno Vale El polla afuera Te llamabas, ¿no? Vale, un troceado Me la juego aquí Oh Y doble bomb... Una bombita aquí Tú te mueres ya Bien Bien, buen fallo Y tú, en verdad ¿Tú qué puedes hacer? Es que tú no puedes hacer nada Tú estás en la mierda A ver, podemos quitar Dodgers con esto Vale Buena confesión, ¿no? Una maldición debilitante aquí Va a fallar Mejor aquí Eso ha dolido Eso ha dolido Está perfecto Me gustaría poder meter aquí esto Bueno, está bien Un buen anillo por aquí Está bien Eso se lo puedo quitar Fallaré Ah, qué pena haber fallado Se habría muerto con el veneno Le quito... No puedo quitarle eso ¡Bravo! Eh... Estás un poco en la mierda Tú, ¿no? Vale, combinación No sé qué No pasa nada Al lado del siguiente turno No pasa nada Pero aquí me gustaría Ser así Qué poco he quitado Mira que bastante vida Vale, espérate Trece Muy buena cura, papi Tú deberías morirte, ¿no? Ven Y el tontito este de atrás Ah Bueno Un buen resist Tienen mucha vida Ah, ya sé yo que tienen Tienen mucha vida máxima Como a la run Va bastante bien Estamos en la primera región apenas Va muy bien Vale, remate Tú estás en la mierda, eh Pobrecillo Una maestría bien, tío Pero sí que te aplasmas A Bates ¿Dónde está lo que me han dado? Estimulantes Templo del héroe Hay que guardar llama Porque, hostia No tengo nada de llama, tío Es que nada de nada El templo del héroe daba llama, ¿no? Daba un poquito, creo El templo del héroe Vamos a ir con Max ¿Vale? Vamos a sacarle las habilidades Al ocultista Vamos a ver el lore Ese señor Y sacar sus habilidades ¿Qué zona es esa? Se llama la urbe Es de fuego Fuego y sangrados Chapter 1 El ritual El ritual Lore, estás, Lore Un certain portentous evenings Carefully selected For their astrological potency He would gather his devotees Around the ancient onyx table And joining hands with them Would send his spirit Out into the void Safely tethered By their vital energies He was free to wander The outer spheres In search of dark communion And impossible power Vale La reliquia que hacen Las torres de vigía Te doy todas las habilidades La reliquia que tengo La reliquia que tengo Me permite ver Donde están las torres De Los templos del héroe Maleficio vulnerador Ignora Dodges Vulnerable al objetivo Y elimina Dodges No es malo Sobre todo Con los sectarios Estos que se meten Que se bufan No me ha dado llama Al templo Hostias El templo No me ha dado llama Vamos a ir jodidos Sin el llama Ya pero que me quito Me quito la puñalada No es malo esto Les eliminas el doji Y les metes Vulnerable Que reciben 50% Más de daño Está bastante guay Se viene Muralla al olvido Sectarios Muy jodidos De llama Muy jodidos Vamos a llegar Con el Ya ahí tienen el bufo Mirad Paro de golpear cosas Tienen 6 de críticos Resistencia Probabilidad de no se que Deja de golpear cosas Insidious killer Vale Vamos a quitar cosas Vamos a quitar cosas Meter cosas También Vale Trabalante Tiene marca Además Meter un potenciador Para que revientas Hijo puta Bien Tío Que yo intento conducir bien Pero es que el juego No me deja Hostia Me lo mando Para atrás Si le pego Lo reviento Creo Hay que matar A este tío Esto le da daño A Citro Que nos viene genial Aunque tendríamos Que curar A este Les va a meter cura Vale Perfecto Hay que reventar A este mamón Y este se morirá Supongo Supongo que te mueres Porque solo tienes 5 resistencia a la muerte No creo que aguante Si tú te vas a ir Para atrás Bueno Quitamos el dodge No le pegues a él Mamón Estás pesado ¿Eh? Joder Me mete el sangrado Ese Tío Estaría bien Que si es crítico Metiese una carga extra ¿No? ¿Qué podemos hacer aquí? Nada ¿No? Ay Perdón Ah No puedo curar Bueno Puedo hacer esto Una cura de 4 Más que sea Bien Ha sido fácil Realmente Con la llama Casi apagada Y otra maestría Dos de velocidad Pero pierdo 10 de vida máxima Esto no está mal En verdad 50 resistencia al fuego Rayos de esperanza La parrilla Tenemos panqueques Me encanta ese objeto Me encantan los putos panqueques Pasar turno sube vida Pero usted sube estrés también Vale Podemos ponernos esto A alguien realmente Bueno no De hecho podríamos ponérselo a ti Pero bueno Tampoco es tanta ¿No? La diferencia Que voy a ganar 41 Por favor ¿Quieres quitarlo? ¿Por qué no puedo quitarlo ahora? No puedo quitarlo De 46 a 41 Ganamos Dos puntitos más De velocidad Está bien Vale Vale Pero ya estaría chicos Vámonos Voy a romper todo Y como los naipes creen buenos vínculos Lo gozamos El espacio está a tope No importa Si voy a gastar cosas ahora Como no tenemos la cabeza del bebé Buscador Extenuado Si tiene la vida por debajo de 50 Pierde daño Y pugilista Habría ese tipo cuerpo a cuerpo Al golpear aplica Aturdimiento Con un 5% Y cuerpo a cuerpo 5 de crítico Citro Hostia Esto es muy bueno ¿Eh? Hostias Qué bueno O sea Citro Al golpear Puede meter crítico O sea Perdón Puede aturdir Y encima tiene 5% más de crítico Citro Vas con la polla fuerísima Cabrón Y una vela Perfecto Vas con la polla gorda ¿Eh? ¿Y esto qué es? Donaciones para tu causa ¿Qué cojones es esto? No sé qué ha sido eso Me lo han regalado Vale Vale A ver A ver los naipes Bueno No está mal No está mal Bien Bien Ah tío tienes dos Vale Ok ¿A dónde tenemos que ir ahora? Vale Vamos a la dentina Y matamos al boss Visita un oasis Podemos ir a la dentina Va a estar un poco más chetadete El boss Porque es la segunda región Pero podemos hacerlo A ver Maestrías Tenemos 4 puntos La talla Solo sube uno de daño Hombre Tienes menos probabilidad De cegarte Pero Puedo hacerme el kraken No sé yo No sé yo si al kraken Me lo puedo hacer Solenidad hay que subirlo La reconstrucción Hay que subirla Esto que hace Mete doble Hostia Espérate Espérate Esto mete doble Debilitar Tengo lo del fondeadero Pero Creo que es rebuscar Supongo que gano más recursos O algo así ¿No? A esta señora Hay que Mufarle algo ¿No? La explosión Por ejemplo Vale 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 Yo creo que a ti Por ahora nada A ti por ahora nada A ti me gustaría Mejorarte La intimidación No La solenidad Está mejorada El aguantar Es muy bueno El kraken Con ruina Vamos a intentar El kraken Ah La cura Que quita todo Es verdad Esto ¿No? La ciencia indiscriminada Esto es buenísimo Vamos a subirnos La cura Vale Estamos bien Ok Al kraken Con la ruina Igual podemos hacerlo Si De hecho voy a ponérmela Ahora antes de que me olvide Voy a quitarme la talla Bueno no Voy a esperar ¿No? Recordarme antes de llegar Al kraken Que me ponga Ruina Por favor Para no ir a gilipollas Perdió Luz aquí El kraken ¿Qué metía? Metía mucho estrés ¿No? Y no sé qué más metía No me acuerdo Tío Espérate Vamos a poner aquí A ver Esto es muy bueno realmente Voy a quitar ya esto Voy a dejarlo del vínculo positivo Voy a dejar los panqueques Y voy a dejarlo de quitar estrés Vale Metía Metía veneno el kraken Te quitaba uno Sí ya lo sé Te agarraba uno Pero lo que quiero saber Es que Que te hacía el kraken ¿Qué cosas malas te metía? Vale Yo creo que podemos Si jugamos bien Tío Hostia Tengo muy poco dinero Crítico Esto no está mal Para Para Citro Vale Vida máxima Ya tienen todo Espérate Voy a meterles buffos Metía a cegar ¿No? Creo que cegaba Con el Con el aliento Y no sé qué Hostia Sí Creo que metía a cegar Vale Más 40 resistencia Para ti Resistencia sangrados ¿Quién tiene pocas resistencias sangradas? Tú mismo ¿No? Ah no Pero a ti no puedo meter Resistencia sangrado A ti no Pues con la ruina No, no, no A ti no Resistencia Tal Topa a ti también Resistencia al quemar Topa a ti Topa a ti hermano Topa a ti Vale Sí, es verdad Coño, si puedo hacer esto Vale Al golpear aplico vulnerable Y al fallar le doy defensa No debería usar esto aquí Ni de coña ¿No? Resistencia al fuego No me interesa Resistencia a la peste Hostia Que ahora eres súper rápido Eres el más rápido del equipo ahora Casi, eh Este tío Pues empiezo y me meto la ruina De golpe, ¿no? No está mal eso Que sea el más rápido Porque me meto la ruina Al inicio Y te meto una hostia Eh... Resistencia a peste Algún boss mete a peste, ¿no? Bueno, este boss creo que mete a peste Tú tienes 10 de resistencia a la peste Es una mierda eso Voy a quitar esto Vale, mucho mejor así Porque en este nivel no me ponen quemaduras Así que ven pasando Luego tenemos resistencia al fuego No nos interesa Esto tampoco nos interesa Y... Ya estaría, ¿no? Vendajes Vendajes mejor que esto Porque aquí no me van a quemar Así que fuera ¡Eh! Resistencia a pestes Para ti Bueno, esto disipa todo Para ti Y... Ya está, ¿no? Vale Me pongo la ruina ahora Ya que va tan rápido Vale, aquí me quito, tío Me quito esto Me quito esto Decisión Te imaginas La intimidación Me quito la intimidación Total Esto es lo mismo Bueno, esto baja el daño La talla, sí Venga, la ruina Perfecto Tú Así perfecto Tú vas así perfecto también Y tú así Hostia, igual a este le vendría bien una apuñalada, eh Porque si me ponen en segunda posición Necesito pegar al de delante Necesito la apuñalada, tú Necesito la apuñalada porque Cuando me pille alguien Tendré que pegar a la mano de delante ¿Sabes? Así que voy a tener que quitar esto Con todo el dolor de mi corazón Bueno, no Con el crack Quitamos Ah, no, no puedo Porque hay dos combates antes Eh, tengo que quitar esto Con todo el dolor de mi corazón Y... Ya estaría, ¿no? Vamos bastante preparados Yo creo Vamos muy bien Dinero ¿Puedo comprar algo? ¿Algún buffito extra? Inicio de la ronda 5% de probabilidad Hasta la próxima posada Madre mía Esto es muy bueno, eh Las hierbas restauradoras Curación mientras viajo Y 20% de curaciones con habilidad Hasta la... Hostia, papi Voy a comprar uno Y se lo voy a dar Vamos a darle eso Supongo 20% de curaciones con habilidades Supongo que se lo vamos a dar a este hombre, ¿no? Y a Shiroga también le entraría bien eso Y... Inicio de la ronda Esto también estaría bien Vale, esto se lo voy a dar a ti Y... Esto para ti Vale, voy súper fuerte Yo creo que vamos muy bien Ya no me queda dinero Pero me queda para baratijas Podría comprar 5% 3% de crítico No vale la pena Vale, vamos muy bien, eh No tengo nada para las relaciones Ya está Kiyoshi Mira, con Max Tiene a tope No me había dado cuenta Con Shiroga 14 Con Kiyoshi Se llevan mal Este se lleva un poco Regulero Y este va bastante bien Vale ¿Qué hacía El trade que sacamos nuevo? Buscador del fondeadero Sabe dónde encontrar recursos En el fondeadero Vale Vamos A por el Kraken, eh Unas cubatitas, ¿no? Hostias Esperanza Esto creo que son curas y tal Bien Bien Respeto Respect 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 Oh, respect Me encanta el respeto Vale, vale, vale Perfecto, mira Ah, pero como yo no lo uso Bueno, le quitas 3 Esto sí lo uso Y le quitas 3 a Citro Esto lo uso bastante Y le da daño a Shiroga La explosión desorientadora No la utilizo El cuchillo sí que lo voy a usar Le da daño a Citro Y la defensa le da 2 ya Max Vale Hostia, la reconstrucción Le da daño a Shiroga Ah, bueno Y esto le da daño a Max Vale, está bien Pero lo del respeto Está de puta madre, eh El respeto es cuando tú atacas Tu compañero puede atacar contigo Y cuando te atacan Tu compañero te puede Atacar al enemigo también En plan represalia, ¿sabes? Te viene, gente Team respeto El team respect ha vuelto, eh El respect team Vale, la guarida está muy arriba Aquí está la guarida Vale, hay tiempo, ¿no? Hay tiempo y combates en medio Perfecto Torre vigía Tesoros Habría que ir por la izquierda Y ir quitándonos ya en cono, eh Empezamos por la izquierda Torre vigía Y vemos por dónde vamos Sí, me parece bien Vale ¿Qué pasa, Río? Dinerito, bien La mecánica de que cuando rompes cosas Te baja la llama No te la explican en el juego, creo, eh Sino que la prendes tú a la fuerza El monolito Bien Empiezan a reforzarse las amistades Empezamos con daño Empezamos con defensa Con velocidad O ellos como Sí, venga Se viene, eh Yo creo que el Kraken va a ser muy jodido de matar Pero Igual podemos, eh Las brujas se afilan cuchillos Atraemos una Vale A ver, podría empezar con ruina Pero estos son unos mindundis Creo que no merece la pena Creo que merece la pena es Muerta, tu puta casa La primera, ¿sabes? Y un troceado ¡Oh! ¡Ay! Sí, sí Las brujas Estoy focuseándolas a tope Ay, no puedo hacer nada Me jode esto, eh No puedo hacer nada Está bien Qué maravilla de combo ese, eh Atraerle y reventarle, tío Me parece increíble ¡Oh! ¡Respeto! Qué bonito el respeto, tío Qué bonito Parece una sinfonía de Beethoven Lo bien que va esto, tío Van todos muy bien, eh Una maestría, bien Diez de daño Pero pierdo velocidad Nah Vale Chuchería Dinero Ok Ya, ya La niebla, es cierto Creo que a partir del segundo No, a partir de la tercera ronda Hay niebla, creo Que ya te ciega Y es un coñazo Aquí vamos izquierda, ¿no? Vamos a la torre vigía Torre vigía Y aquí decidimos Hacia dónde vamos Lo único que no me gusta de mi equipo Ahora mismo es Las baratijas Las baratijas son un poco pochas La única baratija buena que tiene Es este tío ¿Sabes? Y tampoco son tan buenas Todo lo demás es resistencias Que no vienen mal Pero las baratijas que tengo Son bastante cuestionables Barricada Creo que consigo más recursos En los montones Por el buffo de la peña Lo de buscar en el fondeadero ¿Sabes? ¿Y estos mierdas? ¿Y estos dos nadias? Sangrado como un man Qué pena Qué pena No tener ataque doble aquí, ¿eh? Lo que pega, Citro Es una locura, tío Lo que pega, Citro No tiene sentido Vale, torre vigía Esto me da llama Ah, un templo del héroe por la izquierda No puedo ir al templo del héroe por la izquierda Qué pena, tío Esto es una putada, ¿eh? Mira el templo donde está Si voy por la izquierda Al templo No puedo ir a la guarida Y no puedo ir al Kraken Así que tendremos que ir Acaparador, ¿no? Porque no tengo dinero, ¿verdad? No vale la pena Hospital Encuentro con la ayuda Un combate con la resistencia Y una guarida, supongo Qué pena Que me pongas el templo ahí Qué pena, tío Bueno, espérate un momento ¿El acaparador? ¿Podemos ir a acaparador? ¿Y ganamos una vela? ¿Merece la pena? Porque al hospital que me quiero quitar No tengo nada que quitarme ¿Dónde se veían las cosas? Ah, coño, aquí Soy que hay pollas Quizá esto, pero Y esto cabeza hueca Pero no Voy a ir al acaparador mejor, ¿eh? Que es una velita gratis Sí, por la vela, tío ¿Esto es una barricada? Ostias Qué putada Acaba de pasar aquí, ¿eh? Mmm Avanza Mira, el trinket 5% por habilidad había, ¿eh? 5% Voy a mover a este de aquí ¿Deberías mover o deberías atacar? ¿Cuánto le puedo quitar? 3 a 6 No es mucho, ¿eh? Pero esto hay que matarle rápido Porque este tío evolucionaba A esta cosa asquerosa Hay que matarla rápido Mierda Ah, no Vale Amalición debilitante ¿Me renta hacer una malición debilitante aquí? En lugar de pegar No, tengo que quitarle el escudo Muy crítico Tengo que hacerle 3 de daño Solo 3 Por favor Bien Muerto 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 el bebé Y te mueres tú también ¡Gilipollas! ¡Gilipollas! Y tú vas a llegar a este Bien, 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 bien Todo sale según lo planeado Dos vulnerables Cuidado Doble turno Tiene la vieja Eso no me gusta, ¿eh? Vale Vale, vieja muerta Perfecto, tío Es a lesson learned Dinero y chuches Un combate muy complicado Para la poca recompensa que me han dado Ahora pude romperlo ¡Belita! Hostia Tenía 20 y pico Llego con 50 Hola Vale ¡Naipes! Nos llevamos los naipes Erentina El brasero de hierro es muy bueno, tío El brasero de hierro es muy bueno Esto es muy bueno Esto es muy bueno Estos dos son muy buenos Nos llevamos los dos braseros de naipes Están muy bien, ¿eh? Vamos a poner esto por aquí Valen bastante la pena, yo creo Los dos naipes No sé si abre el brasero ¿Cómo tengo la comitiva? ¿Dónde puedo ver mi diligencia? No puedo verla aquí, ¿no? Creo que no puedo verla aquí Mi diligencia Para ver que tenía equipado el pancake Quitar estrés Y otra cosa que no recuerdo qué era Equipamiento puede ser No, equipamiento no Sí No sé Comenta de almacenamiento de vendajes Anteutival Somos en seis Eso es muy bueno Los naipes me los voy a llevar Cero dudas Vamos a ir aumentando amistades y cosas Y... Erentina Era donde el cerdo, ¿no? Esto no puedo comprarlo Ah, no Ya no puedo comprar esto Bueno, pues ya está Vámonos Mucho planificar Para no poder comprar nada Vale, pues a qué hora toca derecha, ¿no? Sí Derecha, derecha Y guarida Qué pena no puedo ir al templo, tío Qué rabia no puedo ir al templo, ¿eh? Me da todo el coraje Un, dos, dos Hay que mejorar la peste, ¿eh? Te metemos una ruina a ti O empezamos reventando cráneos Directamente Directamente, sin pensarlo, ¿sabes? Lo ha resistido Lo ha resistido Ah, no Retirada, agitada O sea, para atrás, ¿no? De un tiro de mierda Que me ha quitado uno Perfecto Bien Au Vale, me toca, ¿no? Qué maravilla Tú estás muerto ya Nueve, dos No sé qué Seis Y tienes seis Está muerto ya Ya está Están todos muertos Solenidad No tengo ni que hacer nada Se muere Se muere Qué bonito ¿Qué pasa, tendero? Qué bonito, ¿no? Que se mueren los tres así Una maestría Bien Me encanta, tío Tengo que subir los stacks De veneno Y de sangrados Hay que subir eso, ¿eh? Y me tuve que haber tirado Una llama Coño Cuatro panqueques Vámonos Pobres diablos Vale Quince de llama Y un tesoro Quince de llama Y un tesoro ¿Y tú? Perdemos seis de dinero Pero ganamos treinta de llama Comida, tesoro Y una diligencia Merece la pena Yo creo, ¿eh? Merece bastante la pena Esto no nos vale para nada Esto no está mal tampoco Esto no está mal Bueno A ver No es gran cosa Lo que nos han dado Voy a guardar Voy a tirar uno solo Voy a tirar esto Esto lo puedo tirar Yo creo Impulso oscuro Bueno, voy a guardar La quemadura Bueno, no Me hace falta la quemadura Para algo Yo creo que no Esto no lo voy a utilizar ¿Qué pasa, Raven? ¿Cómo estás? Tanto tiempo Welcome back, my friend Hostias Y me los cambias de sitio Esto es una putada Esto es una putada Hostia Pero qué putada Más grande es esta Esto no tiene mucho sentido Vale, tirar para atrás a este Y tú tienes que avanzar Madre mía Qué putada más grande, tú Bien Infleje uno al moverse Bueno, está bien Vale, pues Vamos a llegar a este Y tú desde aquí puedes pegar, ¿no? Vale, pues este ha muerto ya O debería estarlo, ¿no? Sí Puertas de la muerte Perfecto Bien Bueno, me cargo a uno, tío Ay, aguanta las puertas de la muerte Qué cabrón Bien, pegándole a él Perfecto Me sirve Vale Qué rápido Nos hemos quitado a uno, ¿eh? Me sirve Eh, me mete una ruina Buen crítico Buena peste Esto sí, tú pegarás Usted, aquí me entraría Una solemnidad, ¿no? Otra granada de la peste Hay que quitar esto Pero no puedo No puedo quitar esto No, he fallado No, he fallado Íltima ronda No he podido quitar esto, tío Ah, no voy a ganar este combate Qué pena Es que no puedo hacer nada Con la tumba esta, tío 34 Joder Espérate que Todo no está perdido, ¿eh? O sí Espérate que Podemos ganar Uf Porque Citro Ha roto la tumba, ¿eh? 15 de vida máxima 5 de crítico menos Eso me sirve para Para la médica Pero claro Que me quito, tío Podría subirme la vida ¿Cuánto? 4 puntos Ahí se va a quedar Nos quitamos un bálsamo Ha ido muy bien eso, ¿eh? Muy, porque muy bien Hay que abrir espacio En el inventario Espérate Vamos a tirar Un polvo de estos Es por si no salen cosas de aquí Valso combate El pan no me interesa Pero bueno Estarían cegados ellos Venga Menos dos aquí Putada, en verdad Pero bueno Vamos equilibrando Me pierdo por un lado Gano por otro Está bien Vulnerable Vale Puedo meter un par de No, quiero ir a por el capitán Directo, ¿eh? Buenísima, tío ¿Le puedo traer? Me he equivocado de ataque Me he equivocado de objetivo Que diga Le he pegado al de atrás En lugar del capitán Soy imbécil Ya tengo puesta la ruina No me preocupes Vale, está bien Vale, vale, vale Todos cegados Bien, ¿no? ¿A quién le quitamos el segar? Ah, no puedo Estoy muy cegado, tío Vale, ¿tú puedes cegar a alguien? Cegar no ¡Joder! Quería marcar a alguien Lo puedes dejar marcado, bobo Va a estar muerto ya Bien Bien, coño Perfecto Bien Se viene guarida ahora, ¿no? ¿Y eso? Bueno, estamos petados ¿Qué me han dado? Varetija exótica Al golpear aplica Ah, si tengo un objeto cerrado, ¿no? Si equipo un objeto cerrado 33% de probabilidad de sangrado Al fallar obtiene dos sangrados Pero es que no tengo ningún objeto cerrado No sé lo que es el objeto cerrado, ¿eh? Mira, y me han dado otra vez esto ¿Y esto qué es? Equipamiento de diligencia Voy a tirar Que no lo quiero Potenciadores Nos vienen bien Necesito esto, ¿eh? El potenciador me va a venir muy bien El pan lo voy a tirar Esta espada la voy a tirar Esto lo voy a tirar La vida máxima la voy a tirar Esto lo voy a tirar Vámonos Ahora es derecha Vale, si hay combate aquí Me subo la llama a tope Y me cambio la llama por otra cosa El objeto cerrado es el último En desbloquear Ah, joder, qué putada, tío Vale, tráete algún gilipollas Esto, ¿no? O metemos una maldición aquí No, tráete uno ¿En serio, tío? ¿Te quedas un HP? Me acaba de joder eso, ¿eh? Bastante Me acaba de hacer mucho daño eso A ver, cegado y tal Lo mate ¡Bien! Ay, que tengo que subirme Desde el fuego, tío Para quitarme la mierda esa Vale Hay que subirla más Qué bueno es el abrazo ese, ¿eh? Que la trae a la peña Está bien No, tenía que pegarle a este Para meter combo Buena hostia No puedo utilizar esto, ¿por qué? ¡Bien! ¡Bien! ¡Ese remate! ¡Qué maravilla! Ay, me tenía que subir la llama a tope Soy imbécil Bueno, da igual Venga, venga Vamos bien, vamos bien Voy a cambiarme la llama ¡Uuuh! 66 de... Hostia, qué buena baratija Esa baratija es increíble Vale Vamos a... Vamos a... ¿Quién tenía...? Tú A la médico de la... A ti Frenta más a ti, ¿no? Vale Vale, ahora tenéis resistencias Muy buenas los dos Vale, entonces Voy a quitar esto ¿Cuánta llama tenemos? ¡Coño! ¡Por favor! ¡Me hago el lío! 89 Estamos bien Vamos a cambiar La... Rayo de esperanza Y me pongo... ¿Qué me puedo poner? Realmente Me podría... Bueno, me puedo dejar Rayo de esperanza Y mantener la llama al 100, ¿no? Porque el boss no sé si mete sangrados Me renta la habilidad ocultista Sí Sí Me renta Me quito el abrazo Me quito el tirón Me puedo quitar el tirón Y meter el maleficio Porque meto vulnerable a la mano Y la destruimos Oiga, tirón del demonio O sea, iría sin tirón No puedo ir sin el tirón Voy a quitarme la artillería Tirón para los dos primeros combates La lluvia... No, la lluvia no La lluvia no me gusta Conmoción Vale, estamos bien, ¿no? Me debería quitar esto, yo creo Bueno, resistencia a mermas y aturdimientos Esto me puede venir bien Más dos de velocidad Vida máxima Me podría quitar esto ¿Verdad? Y ponerme esto, quizás Perdería toda la resistencia al sangrado Pero bueno, me la suda, ¿no? Perdería dos de velocidad Total, este personaje ataca siempre último Está atacando siempre último, él Puede que no me arrastre Ya, por eso lo pensé Igual con esto no me arrastra Igual si le coge a él Lo evita, lo falla o algo No lo sé Estoy por quitarme la sangre lupina Total Siempre ataca su último La velocidad me suda un poco los cojones Y recupero velocidad Un poquito más de residencia a la peste Que no entra mal Y tiramos ¿Qué tiramos, tío? Voy a tirar resto Vale Vale, se viene Kraken, ¿eh? Lo hemos hecho bien Me he puesto las habilidades No sé si lo he hecho bien ¿Lo he hecho bien? Eneminos infecciosos Tienen menos resistencia a todo Vale Me ha resistido el empuje Qué cabrón No pasa nada Esto está bien Deja de llorar Telecombo Vamos con la luz a tope, chaval No puedo tirar nada aquí No puedo pegar a este No debería gastar el combinado aquí, ¿eh? La combinación es para él Vale ¿Ocho? ¿Cómo que ocho? ¿Por qué ocho? ¿Por qué tan poco? Me estás jodiendo con los sangrados, ¿eh? Me estás jodiendo un montón ¿Quién va a atacar ahora? Este de atrás Para no cegar A ver si falla Me duele gastar esto aquí, tío Pero bueno Muerto, ¿no? Pegadle a él No puedo tirar la cura en esta posición Ah, claro Que no puedo tirar la cura en esta posición Muertos estos dos Solenidad, no Mucho sangrado, ¿no? Me veo por aquí Pero la ruina Tengo que ponérsela Cuando empiece el combate Con el Kraken Antes no sirve de nada Vale, la solenidad aquí Sí que entraba Vamos a intentar subir a la peña Avánsate una Vale, para que ella tire curas Y... Maldición debilitante No puedo hacer nada, ¿no? No puedo curar tampoco ¿Por qué no puede curar? Por debajo del 33% No se puede usar antes Tienes que usar al empezar el combate Joder Vale No es gran cosa esa cura Pero bueno Madre mía Que pereza de combate, ¿no? A avanzar Se resetea todo Porque es un combate nuevo ¿Ves? Es un combate nuevo Entonces se resetea Completamente todo Vale, hay que matar al capitán Me gustaría matar al capitán Pero tengo que traerme A ese también Buena hostia, crack Vale, me quito uno No puedo malgastar tiempo en ruina aquí O sea, si uno está marcado ¡Pum! Para adelante, ¿sabes? Me quito uno rápido Es que el capitán Los buffa, ¿ves? El capitán Los buffa, tío Entonces en cuanto Tengo uno marcado Si puedo matarle Le mato ¡Madre de Dios! ¡Vaya hostión! Se acaba de comer Vale, traerlo para acá Y lo despachamos Perfecto Vale Va a fallar Vale, tengo que levantar la peña Joder, no me cures de tres No me metas una cura de tres ¡Maldito! ¡Uh! Tiene que irse para atrás este ¿Tú puedes utilizar tu cura En cualquier posición? Sí Vale, pues tú vas a tener que ir atrás No te mueres ahora Tengo que subirme la vida como sea No puedo curar a nadie Vale, súbete Perfecto Tírate todo eso Ok Tú metelo un taunt Quiero curar a este, ¿eh? Antes de nada ¡Madre de Dios! Puedes cegarle Siete Lamentable Pues empieza el crack Muy tocado, ¿eh? Empiezo el crack Muy, muy, muy Muy tocado Vale Solo dos cegar No está mal Vale Eh Puedo cegarle yo a él Pues empiezo a meterle sangrados No, tengo que meterle esto Pero si voy para atrás Sí Vale, la marca Que está de puta madre Voy a meter una ruina A ver si me da tiempo Podría quitarle eso, ¿no? Un poco más peste, tío Voy a levantarle Vale Y tú Vulnerabilidad, ¿no? Qué cegado Vale Vale, se ha llevado a mi colega fuerte Joder Qué hostia Pues acaba de llevar al bueno Si se lleva el bueno Estoy jodidísimo, tío Porque además Qué daño tengo yo Madre de Dios Nah El Leviatán es imposible Creo que el Leviatán Es una fumada, ¿eh? ¡Ja, ja! Aquí esto es Weep, ¿eh? No podemos ganar sin el leproso Dios lo que le quita Demasiado daño Demasiado daño ¡Uma! Es demasiado daño Buena determinación, ¿no? Bueno, un buen potenciador ahí Tengo muchos debuffos, tío No es tanto daño, ¿eh? ¡Empate si me sale el nabo! 16 solo ¡Qué poco! Muy poco eso, ¿eh? Me gustaría que levantaras a alguien Por favor, te lo pido ¡41! Se confía, gente Se puede confiar Se puede confiar Full de bufos, ¿eh? Vale, dame un turno Para pegarte con el leproso Por favor, te lo pido ¡Joder! Es que otra vez al leproso, tío Esto es mala suerte, ¿eh? Es que eso es mala suerte Eso es muy mala suerte Buena cura, chaval Vaya hostia, tú Y me resistes ensangrado Eres un perro ¿Te ciegas? No le ciega tampoco Coge siempre al de delante No, el tío marca a dos ¡Dios bendito! ¡Dios bendito! El tío coge siempre a dos No me resistas los sangrados Es que no puedo hacer nada Si me resistes ensangrado Pero si tienes mala suerte Y te coge siempre al mismo ¡Buff! Si fuera Si lo mata Se acabó Madre de Jesucristo Si me daño 35, ¿eh? Parado ¡Kiyoshi! Colapso Menos 4, ¿eh? Y fallas Es un mierdas Esperanza ¿Qué me ha dado? Le quedan 50 de vida Tengo que levantarlo Sacarle de la puerta de la muerte Vale ¿Puedo pegar? Por favor Es que no puede ser Tío ¡Oh! Gracias Loco ¡Uf! ¡Grande! ¡Grande! Mano de leviedad Hay que pegar Yo creo, ¿eh? Pero no puedo pegar con él Necesito subir a alguien ¡Oh! No puedo Igual muere él, ¿eh? Necesito matar la mano 4 a 8 Y tiene 7 Vale Vale, ya no se va a llevar al lebroso Ya no se lo lleva él Necesito marcarle, ¿eh? Necesito marcarle Para que este tío le pegue 5 a 13 ¿Por qué? Ah, que tengo esto, tío Que putada Que putada, tío Bueno, llévatela a él A ella La cuestión es ¿Morirá al salir? ¿Le puedes matar tú, por favor? No, no le matas Me cago en tu puta madre 2 Me cago en tus mueras Del juicio Collapse Uno de vida No me jodas, tío No le puedo pegar a él Es que no puedo No llego Que no puedo pegarle Si está la mano delante No puedo La mano hay que matarla Porque no te deja llegar a él Joder, ¿por qué colapsáis? Si tenéis todos Un montón de todo, tío Este boss es una fumada Buah, ya está Este boss es una fumada No tiene sentido, tío Se acabó No tiene sentido este boss, ¿eh? Le he dejado 35 Bueno No entiendo este boss Es una locura Es una putísima locura Hombre, también he tenido mala suerte Que se me ha llevado al de proso Tres veces seguidas Yo creo que ahí he tenido mala suerte Ahora entiendo que el hecho De que se me llevase al de proso Tres veces seguidas Resistencia al movimiento No hay muchas cosas Resistencia al movimiento O sea, tú coges lo que tengas ¿Sabes? No me han dado muchas de esas Tenía solo una De resistencia al movimiento Yo creo que simplemente Es que he tenido mala suerte Me he llevado al rebroso Tres veces seguidas Y los otros personajes No tienen daño suficiente Para bajar la mano rápido Entonces el tío Empezaba a reventarte A hostias Me han metido muchos críticos Con daño de áreas Ha sido un mal RNG Se me ha llevado al leproso Tres veces Es una locura el Leviathan Una putísima barbaridad De vos Y no he visto los demás Al bibliotecario Lo he visto con un vídeo Y al caballero También un vídeo Un poco más Pero bueno Ha sido una RNG Bastante guay Tío Habría que probar otras cosas También Pero bueno Va a poner esto así Sin más Y simplemente quiero ver Quiero Gastar las velas Si el bibliotecario Me mató la primera vez Pero porque no sabía Como jugar Entonces para el bibliotecario Necesitas mucho daño De área De área De distancia Porque el tío empieza atrás Y va avanzando Y tienes que irle Focuseando Rápido Vale Me gustaría Mierda No puedo Tengo 11 velas De mierda Que poco ¿No? A ver Igual un camino Para El arlequín No tiene ningún camino Virtuoso Es virtuoso Es una mierda ¿No? 20 de vida máximo 3 de velocidad Pierde resistencia A todo A cada liado Al empezar el turno 100% de resistencia A terror Supongo O a pérdida de eso A ver No es malo En verdad Resistencia a la muerte 5 Ay perdón Resistencia a la muerte Todo resistencia a la muerte Creo que renta Me renta subirme esto ¿Sabes? Pero no me da Y estos son 10 Renombre Estos eran skins Desbloquear cosas Podría ser Sí Me toca subir Me toca desbloquear ¿Qué es lo que mejor conviene Subir? Diligencia No Baratijas Quizá Cuelo de navajas Más 2 de duración Al infligir sangrados Si sangras Menos 15% De resistencia A la enfermedad Joder Coño me hago el lío Tío Objetos de combate Objetos de posada Tampoco está mal ¿No? Pero Baratijas Es que me hacen falta Baratijas Tío Corre una reluciente Inicio del combate Si reliquias Mayor que 100 Cura 100% ¿Qué? Ah vale Si tengo más de 100 de dinero Curo 100% más Y si le chucherías Por encima de 100 Menos Hostias Si equipo de un objeto Manchado 100% Hostias Ah pero menos 30 de daño Por ronda O sea Empiezas con un 100% de daño Pero te va bajando 30 Cada ronda O sea Esto es como para acabar rápido ¿Por qué me quitas esto? Al golpear aplico Si equipo de un objeto Inflamable Dos Si equipo de un objeto Inflamable Me atentro por la realidad De quemar Al fallar obtengo dos Ahora el aleatorio Empezar turno Defensa Capa clandestina Puedes empezar el combate Con esto Y el fallar Baratija indeleble 50% Resistencia al movimiento Y 25% Resistencia al aturdimiento Esto es lo que nos vendría bien Con el de Viatán Esto Que este es el que tenía El de Proso Pero en menor calidad Este es el bueno ¿Sabes? Al golpear Aplico inmovilizado Y al esquivar Taca de duelo Al golpear Aplico Daño hacia abajo Y al fallar Aplico daño Bueno Joder He sacado un montón De reliquias Me he vuelto loco Con las reliquias Mira todas las reliquias Que tengo aquí Aplico inmovilizado Gracias por ver el video